Mi conferencia versará sobre, es lo que me pidieron por otro lado, sobre uno de los aspectos más interesantes o más importantes realmente de la actividad de Carlos III en Italia. Aunque, intentaré hablar, si no me alargo demasiado, que espero que no, de la parte española, del reinado en España y algo también de lo que se hizo en América en relación a la arqueología, a la práctica de la arqueología o a las ideas sobre los estudios anticuarios, pero no tanto hablando de la historia de las excavaciones, que bien Pompey y Arculano todavía son bien conocidas, sino sobre todo la parte relativa a la revolución, a los cambios que supusieron estos descubrimientos para el conocimiento del pasado, del pasado romano, sobre todo de la vida cotidiana. Las novedades que se introdujeron gracias a estos hallazgos en los estudios anticuarios y en la conformación de la arqueología como nueva disciplina. Aquí hago un inciso. Todavía es una época en la que estamos hablando, en la que se debe hablar de anticuaria, de estudios anticuarios que comprenden una amplia gama, desde la epigrafía lenumismática hasta la iconografía antigua o los primeros trabajos de dibujo de monumentos, de excavaciones normalmente no sistemáticas, etc. La arqueología, ya que el profesor Álvarez de Miranda nos ha estado hablando ahora de términos, pues la arqueología como término científico se introduce a finales del siglo XVIII y ya se consolida en el XIX para indicar esa nueva disciplina. Y me interesará también comentar, lo veremos aquí, el impacto que los descubrimientos, los objetos y las actividades en torno a esos descubrimientos en Italia, en Pompeya y el Culano, tuvieron en la formación también de la imagen iconográfica del rey. Y, más allá de eso, en las artes decorativas, en el arte en general, y quizá podamos discutir un poco de si los descubrimientos en Pompeya y el Culano tuvieron que ver o no, o hasta qué punto, con el desarrollo del estilo neoclásico. Bien, antes de empezar, quisiera mencionar también unos eventos, unas publicaciones importantes que se han hecho en los últimos años, organizadas desde la Real Academia de la Historia. Su anticuario perpetuo, el profesor Martín Almagro Gorbea, organizó en el año 2010 una magnífica exposición que se celebró en el Palacio Real sobre estos temas concretamente, sobre el tema de la arqueología en el siglo XVIII. Se titulaba Corona y arqueología en el siglo XVIII, un catálogo magnífico. Y, a raíz de ese libro y de esa exposición, el profesor Almagro Gorbea promovió también la publicación de un libro colectivo titulado De Pompeya al nuevo mundo, la corona española y la arqueología en el siglo XVIII, que se publicó en 2012. Bien, pues de esos trabajos en estas publicaciones y de otras obras anteriores y posteriores, deriva mi exposición de hoy. Ya antes de su llegada al trono de España, en 1759, Carlos III había adquirido fama en toda Europa precisamente por su relación con la arqueología y por su relación con una empresa única y espectacular. La exhumación de las ciudades de Herculano, Pompeya y Estavia y otras localidades del Reino de Nápoles es que, como saben, habían sido sepultadas por el Vesubio en agosto del año 79 d.C., episodio que narró Plinio el Viejo, que murió en el intento, fue un pionero de estas muertes heroicas de los científicos. De ahí, la imagen que se estableció de manera inmediata, la imagen iconográfica de Carlos III, que vemos en este grabado de la Santiquita de Herculano, preside los tomos de esa obra, de la que luego hablaré. Y la constante presencia desde entonces de la arqueología como una de las claves de su reinado, al menos ya en el aspecto bibliográfico, desde los trabajos pioneros de Reinhard Herbig, sobre Carlos de Borbón como excavador de Herculano y Pompeya, ya en 1960, la tesis doctoral de Félix Fernández Murga, que es un libro, bueno, sigue siendo de referencia, se publicó en 1989, la tesis también de Francisca Represa sobre el Museo de Portici, y más recientemente los trabajos del profesor Luzón, de la profesora María del Carmen Alonso, sobre esta vía especialmente, o los de la profesora Mireia Romero Recio. Bien, lo que voy a intentar mostrar aquí es esa imagen del rey arqueólogo, como vemos en este grabado, en tres escenarios, que corresponden a las dos etapas del largo reinado de Carlos III. En primer lugar, la etapa napolitana, de 1734 al 59, y después la española, del 59 al 88, con las actividades arqueológicas realizadas en la península y en los virreinatos americanos, bueno, en España y en los virreinatos. Una imagen que, bueno, es canónica ya, ¿no? El rey arqueólogo, además, es una expresión acuñada en la bibliografía española, pero que, como vamos a ver, pues tampoco corresponde mucho a la realidad. Empezaré presentando muy rápidamente un panorama general para situarnos en el contexto de esos años de mediados y segunda mitad del siglo XVIII en lo que respecta a la arqueología clásica. En esos momentos ya, Roma, desde el Renacimiento en realidad, venía siendo foco de atracción de artistas, de aficionados, de estudiosos de la antigüedad. Hay un momento clave que es cuando los papas regresan de Aviñón, de su exilio en Aviñón, y empiezan a llamar a artistas del norte de Italia, de la Toscana, para reconstruir la ciudad y devolverle el esplendor que había tenido en época antigua, en la época imperial. Acuden arquitectos como León Batista Alberti o como Andrea Palladio, pintores como Piero de la Francesca, Guirlandaio, en fin, Sangalo, una serie de artistas, de arquitectos, muchos de ellos también anticuarios, en el caso de Alberti, por ejemplo, que aprovechan para dibujar esas antigüedades que ven, esculturas, monumentos, como inspiración para su propia obra después, además de restaurar edificios. A partir de entonces, la peregrinación artística y anticuaria o erudita a Roma no cesará, convirtiéndose en el siglo XVIII en el centro de ese viaje de formación conocido como el Gran Tour, protagonizado por jóvenes de la nobleza de toda Europa, o artistas, o anticuarios, o eruditos. De todos los países de Europa, salvo España, creo que recordar que el profesor De Seta lo decía en su intervención del primer día, no hay en España la costumbre del Gran Tour, y eso se nota mucho en la formación, a la que aludía también el profesor Fernández ayer, en la formación de nuestra aristocracia. Nuestros jóvenes nobles no van a formarse conociendo el mundo intelectual, el mundo anticuario de Italia o de otros países europeos. Y es una queja también de nuestros propios ilustrados. Bien, gracias a los hallazgos de Herculano y Pompeya, que los relatos de Charles de Bross, Winkelmann y Goethe, entre otros, difunden por toda Europa, el reino de Nápoles se suma a Roma como destino preferido de los viajeros, no solo para admirar las ciudades redescubiertas, sino también los templos dóricos de Paestum y de Sicilia, que introducirán en Europa, a partir de los años 60-70 del siglo, el debate sobre la verdadera arquitectura de los griegos, en contraste con la imagen idealizada que se había extendido desde el Renacimiento, a partir del Tratado de Vitruvio, uno de los diez libros de arquitectura, un tratado que había sido reelaborado durante el Renacimiento por diversos arquitectos, desde Alberti mismo a Palladio, Serlio, etc. Paralelamente, justamente a mediados del siglo, comienzan los viajes a Grecia y el redescubrimiento de las antigüedades griegas auténticas. Ya sabemos que los tratados que escribió Winckelmann en Roma, hablando del mundo griego, de la escultura griega, de la arquitectura griega, no se basaban en una realidad. Él lo sabía, lo sabía y lo dice, lo que pasa es que la literatura posterior, que sobre todo en España tanto le ha criticado, ha seleccionado las citas que le ha convenido. Él sabía perfectamente que estaba trabajando sobre copias, no sobre originales. En esos momentos ya el Imperio Otomano abre un poco las puertas y deja paso al acceso no solamente a comerciantes, sino también a eruditos y a anticuarios y arquitectos que pueden estudiar, recorrer Grecia y estudiar sus antigüedades. Hasta ese momento era un viaje prácticamente prohibido y además muy peligroso y seguirá siendo peligroso. Incluso a comienzos del siglo XX, en los años XX o así, todavía hay alguna muerte que otra por los bandoleros de la zona del Epiro, siempre tan salvaje. Bien, pues, como comentaba, empiezan los primeros viajes, sobre todo destaco el realizado por James Stuart y Nicola Rebeth, enviados por la Sociedad de Diletantes de Londres, es decir, financiados por una sociedad particular, que empezaron a trabajar recorriendo Grecia, no solo a Atenas, como se dice en el título, sino a muchos otros lugares, a comienzos de, bueno, en 1750, aunque su obra se publicará mucho más tarde, en cinco volúmenes. La publicación se extiende, pues, toda la segunda mitad del XVIII hasta 1830. La abundante obra recogida y publicada en grabados y difundida en grabados dio lugar a la moda del estilo neogriego, neodórico, Greek Revival en toda Europa y especialmente en Inglaterra. De hecho, James Stuart se enriqueció gracias a los encargos que le hacían en todos los, la nobleza rural, sobre todo inglesa, ¿no? Y la reproducción, pues, en esta finca, por ejemplo, bueno, hay un templete que reproduce a pequeña escala el llamado Teseion de Atenas, pero también reproduce el arco de ingreso, el arco de Adriano, como que es la entrada de la finca, etcétera. Le llamaban el ateniense. Bien, vamos a hablar, ya situados en este contexto general, de la etapa napolitana. El príncipe Carlos de Borbón accede al trono de Nápoles en 1734, como es sabido, y este cuadro del pintor veneciano Jacopo Amigoni, que se expone en la granja, muestra, a través de una serie de alegorías clasicistas, este hecho de la exaltación al trono de Nápoles de Carlos, anticipando, sin saberlo, acontecimientos relacionados con las antigüedades del reino que, muy pocos años después, en el 38, empezará a descubrir. Se trata de una imagen que equipara al joven rey con los héroes fundadores de imperios de la antigüedad. Comienzo por este cuadro porque me parece interesante trazar esa relación desde este momento, antes de las excavaciones, con la imagen clasicista que formará el rey. Es un héroe fundador. Y para elaborar esta imagen, el pintor sigue las directrices dadas por Cesare Ripa en su iconología, un manual, digamos, para la pintura y muchas otras artes, publicado en Roma en 1593. Aparece el príncipe, que es el único vestido a la moda contemporánea, con el manto real, flanqueado por Minerva, la diosa de la sabiduría, y Marte, dios de la guerra, quien le señala sus nuevas posesiones, identificadas muy claramente por el Vesubio, que se ve, creo, al fondo, a la izquierda, el Vesubio humeante, y también por unas sirenas que no se ven tan bien, que aluden a Parténope, la mítica fundadora de la colonia griega, antecesora de Nápoles. Un ángel, el único elemento extraño en esta alegoría, le presenta la corona queriendo significar el origen divino de la monarquía, y legitimando así las pretensiones de Isabel de Farnesio sobre estos territorios tras la ocupación austriaca. Mientras, Apolo, a la derecha del cuadro, canta las hazañas del rey, es decir, la victoria militar que condujo a la entrada triunfal en Nápoles el 10 de mayo del 34, y Clío, musa de la historia, la registra para la posteridad. En tanto, la fama pregona en lo alto la gloria de sus virtudes con la trompeta, según la descripción que hace Virgilio. En un primer plano, unos niños, unos puti, le ofrecen guirnaldas de flores como símbolo de la riqueza y prosperidad del reino. Y el anciano representa un río, es la iconografía tradicional de los ríos, probablemente el diri o orillano, que era el límite fronterizo del reino con los estados pontificios. En palabras del jesuita expulso Juan Andrés, al asomarse al Golfo de Gaeta y considerar aquellos mares y aquellas tierras, se presenta a la vista un nuevo mundo, el mundo de Virgilio y de Eneas, el mundo de Homero y la Odisea, todos ellos héroes fundadores. Esta imagen triunfal se verá reforzada por una eficaz política cultural llevada a cabo mediante diversos proyectos que le convertirán en el monarca probablemente más alabado por la República de las Letras en Europa. Entre ellos destaca el tradicional uso del pasado, es decir, la antigüedad como argumento, como elemento de prestigio y de poder, que se materializa en la financiación de las excavaciones de Pompeya y Herculano, la fundación de un museo único en el mundo para exponer los hallazgos, la creación de una academia, la Herculanense, para estudiarlos, el mecenazgo de anticuarios que se dedicarán a catalogar los objetos y de artistas que los dibujarán y la promulgación también, cosa que veremos también después, de medidas legislativas y penales. Esto es una absoluta novedad en toda Europa para impedir robos y espolios. Y, al mismo tiempo, la difusión de las antigüedades recuperadas a través de una lujosa y muy exclusiva publicación, la Santiquità di Herculano, que he puesto antes. De este modo, podía Carlos rivalizar con otras monarquías europeas y superarlas en el ámbito del coleccionismo, un símbolo, ya desde el Renacimiento, de prestigio intelectual y de poder. Insisto en que, desde, por lo menos, el siglo XIV, el recurso a la antigüedad era un argumento de peso en la legitimación y consolidación de nuevas dinastías, por ejemplo. Bueno, y puedo remontarme incluso a la época de Carlo Magno. Bien, la imagen de Carlos VII de Nápoles como rey arqueólogo que ha pervivido hasta hoy quedó fijada en este retrato de Camilo Paderni, grabado por Filippo Morgan, que encabeza, como decía, los tomos de la Antiquità con una serie de elementos que le señalan como artífice de esos descubrimientos. Junto a las armas que indican las glorias militares del rey, aparecen diversos objetos de Herculano muy significativos, todos ellos. La inscripción de Marco Nonio Balbo, que apareció en el teatro y que sirvió para identificar la ciudad, porque no se conocía su nombre. Un busto de filósofo de los hallazgos en la Villa de los Papiros, la maravillosa Villa de los Papiros, un tesorillo de monedas, un ánfora y otros utensilios domésticos, que es uno de los hallazgos más interesantes y novedosos de Herculano y Pompeya, y las herramientas, pico y pala, del arqueólogo, que hicieron posible el descubrimiento. Carlos tenía ya una colección importante, la colección Farnese, que había heredado de su madre, una de las mejores y más completas de Europa en pintura, en libros, pero también en antigüedades, como escultura, camafeos, entalles, monedas, etc. A esta colección añadirá los nuevos hallazgos en estas ciudades. A poco de llegar a Nápoles, tuvo noticia de las antigüedades halladas casualmente en la zona de Portici, entre 1709 y 1716, por el príncipe del Bef, don Manuel Mauricio de Lorena, que estaba al servicio del emperador Carlos VI de Austria. Se habían encontrado concretamente tres estatuas femeninas que llamaron las Herculanesas y que se identificaron erróneamente como vestales. Fueron adquiridas por Federico Augusto III de Sajonia y expuestas en los jardines del Palacio Real de Dresde, donde Binkelmann, que entonces estaba al servicio de la corte de Dresde, las contempló y pudo admirarlas María Amalia de Sajonia, la futura esposa de Carlos y, con seguridad, creo que también el profesor de Seta aludió a ello, responsable de la continuación de las excavaciones, de animar a la continuación de las excavaciones. Bien, decía que no iba a trazar la historia de ellas porque es muy larga, se prolonga a lo largo de todo el XVIII-XIX y continúan todavía hoy por las dificultades, sobre todo, de recuperación de los materiales, de sacar a la luz la ciudad, sobre todo herculano, porque, entre otras cosas, hay pueblos encima, en los niveles superiores. Bien, a instancias de un ingeniero militar, Roque Joaquín de Alcubierre, que supo de estos hallazgos antiguos, de comienzos de siglo, cuando realizaba trabajos de planimetría para la construcción del nuevo Palacio del Rey, bueno, mapa del Reino de Nápoles, que no he mostrado antes, y para señalar simplemente las localidades de las que estamos hablando, bueno, en la zona del Golfo de Nápoles, Torre del Greco y Torre Anunziata, que son las localidades modernas, y la siguiente empresa de Carlos VII, que será Paestum, un poco más al sur. Bien, pues cuando se empezaban las obras de construcción del Palacio de Portici, empezaron también a aparecer hallazgos antiguos. Alcubierre insistió mucho y se le concedió finalmente un permiso real para comenzar excavaciones, que en la zona, en esta zona, empezaron en el llamado Pozzo Nocherino de Resina, en octubre de 1738. Diez años después, en el 48, empezarían las de Pompeya y así sucesivamente, en el 49, las de Estavia y otras localidades, villas suburbanas de los ricos romanos de la zona de la Campania. Los hallazgos eran complicados, las excavaciones eran muy complicadas de hacer. El rey se preocupó desde el primer momento de la conservación y restauración, y mandó llamar a artistas y a especialistas de otros lugares de Italia, de Roma, un restaurador, Canard, para los mármoles, para los bronces llamó a Valenciani, a un clérigo, el padre Piaggio, para descifrar los papiros que se encontraban en la vía de los papiros. Un hallazgo absolutamente único, hasta el hallazgo de los papiros de Oxirrín, con Egipto. A partir del año 87, los objetos se empezaron a trasladar al Museo Borbónico de Nápoles, el Real Museo, que se inauguró en el año 1790, al que se añadieron los cuadros y antigüedades de la colección Farnese. El objetivo de la promoción y subvención de estas campañas aparece claramente reflejado en los diarios de excavación y en los informes de Alcubierre, y esto también es una novedad. Hasta entonces, las excavaciones que se hacían eran más bien casuales y por otros motivos, para edificar, etcétera. No se planteaban excavaciones sistemáticas y mucho menos se llevaba un registro de lo hallado. Esto que es algo obvio para nosotros ahora, para los arqueólogos actuales, desde el siglo XIX realmente, pues en esa época no era lo habitual. Pero los ingenieros militares lo hacían para llevar la cuenta de las obras e incluso de las cuentas financieras de la subvención que se les daba. Entonces, gracias a esto, se conservan en el archivo de Nápoles los diarios de excavación y los informes de Alcubierre. Naturalmente, él era un ingeniero militar y sus descripciones de los hallazgos de las antigüedades, pues no es muy acertada muchas veces, pero bueno, lo importante es que lo hacía. El propio rey le pedía a su ministro, Bernardo Tanucci, que se registrara con precisión lo que aparecía. No quería perder nada, no quería que se perdiese nada de lo que se pudiera hallar. Y como le dicen muchas cartas a Tanucci, se trataba de rescatar la mayor cantidad posible de antigüedades para formar una colección que superara a las de otros reyes y gobernantes. Y cito de una carta que le escribe a Tanucci unos años después. Cosas tan dignas de él y que ningún otro las tiene ni las puede tener. Esto también es algo significativo, pero no es nuevo. Tradicionalmente, las colecciones ya desde el Renacimiento se formaban pensando en la calidad y en la originalidad de los materiales, de manera que fueran únicos y exclusivos. Es así como Felipe Velázquez convence a Felipe IV de que le deje quedarse un poco más de tiempo en Roma en su segundo viaje, convenciéndole de que le va a conseguir obras que ningún otro monarca europeo tenía en su colección. De hecho, si no aparecían objetos de suficiente calidad e importancia, se ordenaba suspender los trabajos. Y esto sucedió varias veces. Hay una serie de reales órdenes dirigidas a los distintos ingenieros que llevaban las excavaciones, pues siempre insistiendo y recordando que no deben seguirse las excavaciones si no se encuentra nada que sea verdaderamente importante. Como se dice, mármoles, estatuas o piedras de algún provecho, de alguna utilidad y grandeza, para que no se pierda tiempo en excavaciones inútiles. En fin, es una idea que no nos resulta a nosotros tampoco muy científica, pero era la habitual. Según Miquel Ruggiero, que fue el primer historiador de las excavaciones, cito, la noble ambición de aquel príncipe, de Carlos, no superaba el propósito de poseer un rico museo, publicado docta y suntuosamente. Y, efectivamente, Carlos reunió la colección arqueológica más importante de la época, un digno reflejo de su majestad, que contribuía a su prestigio como mecenas y restaurador de las artes, como afirman continuamente los relatos de los viajeros y las guías coetáneas y del siglo XIX. Incluso para un viajero tan exigente como Goethe, Portici era, verdaderamente, cito, el alfa y omega de cualquier colección de antigüedades. Pero lo que realmente causó la admiración del mundo ilustrado fue la resurrección de dos ciudades romanas, la observación, la posibilidad de observar la vida cotidiana de sus habitantes. Ya en la advertencia del primer tomo de su recueil de Antiquité, el conde de Cailú, publicado en el año 52, las explicaciones llevaban poco tiempo, el conde de Cailú explicaba la importancia del estudio de estos objetos, objetos que, dice él, eran menudencias que no interesaban a nadie, pero para él son fundamentales porque son objetos que no aparecen descritos en las fuentes antiguas y cuyo funcionamiento se puede conocer a partir precisamente de encontrarlos in situ. En las cocinas, en los dormitorios, en los baños, etc. Para Cailú eran vestigios llenos de enseñanzas sobre la vida de los pueblos antiguos. Para Winkelmann, Herculano y Pompeya eran museos vivos de la antigüedad. Es una expresión maravillosa de Winkelmann que refleja perfectamente la conmoción que supuso para los hombres del siglo XVIII, los eruditos, los aficionados, poder contemplar la vida de los antiguos. Hay también unas frases muy entusiastas de Juan Andrés que visitó las excavaciones sobre el placer de ver una ciudad romana pasear por sus calles, entrar en sus casas, examinar sus tiendas, introducirse en sus templos y hacerse de algún modo romano. ¿Dónde se puede lograr fuera de Pompeya? decía él en 1786. Allí los anticuarios pueden estudiar las infinitas cosas que no pueden hallar en otra parte y en el museo contemplar un mundo nuevo compuesto por muebles, instrumentos, alhajas, herramientas, utensilios de cocina, que nos enseñan las ideas, los usos y costumbres que a cada paso vemos insinuados, pero difícilmente entendemos en los libros de los antiguos. Goethe lo expresaba más poéticamente poco después, cuando, hablando de la desolación que se extendía entonces sobre una ciudad sepultada, primero por la lluvia de la Pili y cenizas y después saqueada por los furtivos, se atestigua todavía, cito, el gusto artístico y la alegría de vivir de un pueblo. Y, en 1817, Stendhal escribía que lo más curioso que he visto en mi viaje es Pompeya, se siente uno transportado a la antigüedad y se sabe enseguida más que un sabio. Es un placer vivísimo ver cara a cara esa antigüedad sobre la que tanto hemos leído. Bueno, el problema de las excavaciones es diferente, tanto en el caso de Pompeya y en el del Culano. En el caso del Culano había sido recubierto por la lava directamente, había en algunos puntos hasta más de 20 metros de lava durísima, por lo cual solo se podía excavar mediante el sistema que utilizaron muy acertadamente los ingenieros militares, es el sistema de pozos y minas o galerías, como se sigue haciendo hoy. Entre otras cosas también, no solamente por la lava, sino por la localidad que se levanta justo encima. Cuando Winckelmann criticó este sistema de las galerías, que él dice, bueno, habla de que es fácil para los furtivos, porque ya estaban hechos desde antiguo, esas galerías y esos pozos, pues enseguida aquí los anticuarios españoles y algunos napolitanos también, le criticaron a él por atreverse a atacar una empresa española. Pero claro, como decía antes, solamente se leían unas frases. Si se sigue leyendo a Winckelmann, él mismo reconoce que la única manera de excavar herculano era mediante este sistema. En cambio, Pompeya, que había sido recubierta por cenizas, resultaba mucho más sencilla de excavar. Bueno, eran unas imágenes grabadas de la época de excavaciones. Este es de un libro de Sir William Hamilton, de un libro sobre el Vesubio, de sus trabajos de vulcanología, pero que recoge también cómo se excavaban algunas escenas de excavación. Bien, una parte importantísima de estos trabajos es la difusión de los hallazgos. En una publicación, a partir de 1752, que realmente constituye un capítulo tan importante o más como los hallazgos mismos, por su impacto en el campo de la erudición y, como decía, en los estudios sobre la Roma antigua y también sobre el arte, especialmente en las artes decorativas del XVIII. Y es una parte también fundamental de la propaganda carolina en Europa. Como bien señalaba el traductor francés de un famoso tratado de Winkelmann, la Carta al Conde de Brühl, donde expone la visita a Pompeya y Herculano. El rey de Nápoles, dice este traductor, había publicado los primeros volúmenes de las Antiquitad y Herculano dedicado a las pinturas con una magnificencia verdaderamente real. Una imagen que vinculaba ya a la monarquía con una empresa arqueológica y que, como decía el padre Flórez, podía verse menoscabada por algún asunto político o erudito. Él habla concretamente del peligro que suponían las falsificaciones de Granada de la década de 1750 para el Augusto, nombre de su majestad, inmortalizado en el favor de las memorias de Herculano. Bien, la historia también de esta publicación es bastante complicada por la lentitud en estudiar los hallazgos, pero finalmente se publica en varios volúmenes dedicados a las pinturas y a los bronces. Es decir, a objetos, a los frescos, que no se conocían prácticamente, salvo en algunos casos concretos en Roma, no se conocían pinturas de la antigüedad, salvo por descripciones, y objetos de la vida cotidiana. Para esta publicación, para el estudio y publicación de los objetos, el rey fundó una academia en 1755. La regalia Academia Herculanese, exclusivamente con este fin, cuyo objetivo era, en general, es decir, el objetivo final era que la República de las Letras pudiera comprobar cuán útil y dilecto ha sido el objeto de tanto dispendio y aplicación por parte de su majestad el desenterrar las ruinas de Herculano. Es decir, no podemos hablar de altruismo o simple amor por el conocimiento, ni entonces ni ahora, por supuesto. Siempre detrás de la ciencia, como ha expuesto muy bien el doctor Pimentel antes, detrás de la ciencia y, por supuesto, detrás de la arqueología, ha habido intereses, ha habido y los hay, intereses políticos concretos. Bien, esa intención aludía a los inevitables tópicos ilustrados de la utilidad, del bien común y el progreso. Bueno, el profesor Álvarez de Miranda nos lo ha explicado muy bien esta terminología. Que continúa durante las épocas siguientes, reinando ya Ferdinando IV, el heredero del reino, donde incluso se añade, para hablar de estas excavaciones y del generoso corazón del rey, al hacerlas para procurar la felicidad de su pueblo. Y seguro de que los progresos de la ciencia y de las bellas artes dependen del éxito de su paternal cuidado. Bien, los viajeros y aficionados que acudían prácticamente en masa a ver estas excavaciones se quejan reiteradamente de la reserva y de las restricciones impuestas por el rey para poder ver y estudiar las piezas. No se les permitía ni anotar, coger notas sobre ellas, descripciones, etcétera, ni tampoco dibujarlas. Lo dice Charles de Bross, lo dice que fue el primero en hablar de estas excavaciones en 1739 ante la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París. Lo dice Binkelmann, que viajó cuatro veces a Nápoles, Goethe, etcétera, etcétera. Todos ellos lamentan que en el museo se prohíba tomar notas, se prohíba dibujar. Sin duda, este secretismo contribuía a atraer visitantes y aumentar el valor de los hallazgos. En algunos casos excepcionales, también a proporcionar al estudioso nuevas sensaciones. Por ejemplo, Goethe, que era muy sensible a estas cosas, reconocía, lo dice en su diario del viaje a Italia, reconocía que, a causa quizá de este impedimento, su mirada era más atenta y se había sentido más vivamente inmerso en aquella época remota, cuando todos aquellos objetos rodeaban a sus propietarios. A pesar de este secretismo, las noticias sobre las excavaciones e incluso los dibujos de los objetos se filtraban por todas partes, como dice Fernández Murga. Y muy pronto comienzan a aparecer en publicaciones en toda Italia, en Florencia, en Venecia, en Roma, libros que recogen de manera específica o general objetos y descripciones de estas excavaciones. El mismo conde de Keilu, al que ha aludido antes, en el tomo tercero de su recueil, publica dibujos de pinturas que le habían llegado de manera ilícita, porque también había ahí un contrabando de dibujos por parte de trabajadores de las excavaciones. Al parecer, también encargó el robo de algunas piezas de cerámica, porque Tanucci se queja de este hecho. Por otro lado, Sir William Hamilton, embajador británico en la corte de Nápoles, había conseguido objetos de Pompeya y Herculano, también de contrabando. Goethe lo cuenta, porque pudo admirarlos en la casa del embajador, que era un gran coleccionista, la colección la tenía la Vila Angélica, en Nápoles. Bueno, finalmente, la Santiquità diércolano, Exposte, obra dedicada a Carlos III, cuyo retrato aparece en el frontispicio, como hemos visto, difundieron por Europa, pero solo a aquellos a los que el rey quería agasajar, porque no era una obra que se vendiera, solamente se regalaba, más de 600 grabados y más de 800 viñetas de todos los objetos hallados en estas excavaciones. Y aquí quiero aludir, así muy brevemente, a la importancia que en el siglo XVIII tiene la imagen, la imagen como vehículo de difusión del conocimiento. Esto Juan Pimentel sabe muchísimo y algunos trabajos también de la doctora Bleichmar, que él también ha mencionado, sobre la importancia de la imagen, lo hemos visto en las expediciones científicas, botánicas, etc., pero también en la arqueología. Ya era algo que se sabía desde el Renacimiento, pero sobre todo a partir del siglo XVIII, de comienzos del XVIII, se difunde y se le presta mucha más atención. Finalmente, gracias a la publicación de los volúmenes de la Antiquità y sus traducciones, porque también de una manera un poco ilícita se tradujo la obra a varias lenguas, inglés, alemán, francés, italiano, se popularizó un estilo que se inspiraba directa o indirectamente en los objetos de la vida cotidiana reproducidos, en esos volúmenes. Bueno, hay imágenes que no he comentado. El primer volúmenes de la obra de la Santiquità Tiercolano y retratos de algunos de esos viajeros, de los más importantes que he mencionado antes, sobre todo Winkelmann o de Bross, que fue el primero que habló en Francia de estos hallazgos. Los objetos, iba a los objetos, porque candelabros, pequeños bronces, objetos de uso diario, sirven de inspiración para objetos del mundo contemporáneo, también para detalles en vestidos y en muebles que se inspiran en ellos o en algunas pinturas. Y eso lo vemos en muchísimos ejemplos, como, bueno, un caso que es ya invitación directa, como es la vendedora de amorcillos, un fresco de la vila de Ariadna en Estavia, que se reprodujo en la Santiquità Tiercolano y fue copiado con añadidos por Josep Marí de Bián, maestro de David, en un lienzo que lleva exactamente el mismo título, que se conserva en el Museo de Fontainebleau. Hay muchísimos casos, sobre todo en la escuela francesa, pero también en España y en Italia, donde podemos ver la reproducción de esos muebles, de esos objetos en la pintura. Realmente, y aquí vendría un poco la discusión, los hallazgos reproducidos en los grados de la Santiquità no inspiraban tampoco nada absolutamente novedoso, desde el punto de vista artístico. La relación directa entre Pompeya y Herculano y el neoclasicismo yo creo que es discutible. Es cierto que se proporcionaron nuevos modelos para objetos de uso cotidiano y se reforzó o se difundió mucho mejor ese estilo conocido como etrusco o a la griega o a la antica, que en realidad había empezado a ponerse de moda en la década de 1730, porque ya existían repertorios como repertorios de objetos de la antigüedad que circulaban ampliamente por Europa, como la Antiquité explique de Bernard de Montfaucon o ya a partir de la década de los 50, el recueil del conde de Keylou. Hasta el punto de que un académico de bellas letras de París, Dacier, comentaba en esos años 30 que la moda, la moda de ese estilo a la antica o a la griega, había rejuvenecido a la antigüedad. La antigüedad se ha puesto de moda y la moda rejuvenece a la antigüedad. A estos modelos habría que añadir las invenciones de Piranesi, basadas también en muebles y objetos sellados en Pompeya y Herculano o en frescos. Y, bueno, un ejemplo, también los ejemplos de esos viajes a Grecia que aparecían publicados en grabados, el Stuart y Rebet, pero también algún francés como Leguat. Y la difusión importantísima de los vasos llamados griegos o etruscos, pero en realidad magno-griegos, de la Magna Grecia, del sur de Italia, coleccionados por el embajador inglés en Nápoles, William Hamilton. Son unos vasos que se vendieron en 1772 al Museo Británico que en principio no los quería porque era un tipo de coleccionismo muy específico y muy específico de mujeres, sobre todo, de mujeres aristócratas naturalmente. Y de esto hay muchos ejemplos, no puedo aquí extenderme. Pero Hamilton lo hizo muy bien porque, gracias a la publicación de su colección de vasos que hizo el varón Dan Carville, o en una lujosísima publicación, los vasos se vieron revalorizados en el mercado, es decir, el poder de la imagen de nuevo, y pudo vender la colección al Museo Británico por un altísimo precio tan alto que llevó a un aumento enorme de la demanda y la consiguiente alza mayor a una en el precio de estos vasos, cosa que pudo constatar Goethe en 1787. En este momento se pagan grandes sumas por los vasos etruscos. No hay viajero que no aspire a poseer uno. Temo caer también en la tentación. Es decir, un coleccionismo que había pertenecido al ámbito femenino, pues ya se está integrando o está pasando a ser codiciado y estudiado ya por los anticuarios. Carlos III, sin embargo, o bueno, por ser correctos, Carlos VII de Nápoles, no aprovechó esta ocasión. Podría haber hecho una colección fantástica de vasos griegos, aunque los hay en la colección real, por llegados posteriormente, pero en estos momentos no lo aprovechó. Bien, estos modelos son especialmente importantes para los modelos de los vasos, las escenas de los vasos, para las manufacturas de tapices, o para las porcelanas, los muebles, los objetos de adorno, la ornamentación de las paredes con estucos o con pinturas al fresco. Y ahí los modelos que fueron utilizados por las fábricas de porcelana que fundó Carlos III, Capodimonte, y después ya en Madrid la del Buen Retiro, en 1860. Produjeron los primeros objetos que fueron muy pronto imitados por otras empresas, especialmente la fábrica de Wagewood en Inglaterra, fundada en 1759, en la que trabajaron como diseñadores artistas tan importantes como John Flaxman o el suizo nacionalizado inglés Fusley. En estas producciones se puede seguir muy bien el rastro de los modelos, de los grabados de las Antiquità, especialmente, bueno, ejemplos de este uso de los modelos pompeyanos llamados, del estilo pompeyano, o de los diseños de Flaxman, pero especialmente en objetos como camafeos, bajo relieves en mármol, de líneas puras, con figuras de contornos bien delineados y ausencia de color, como correspondía a la visión tradicional de la escultura clásica en mármol, en realidad al ideal de Winckelmann, que es el que acaba por triunfar. Aunque Winckelmann, de nuevo, sabía muy bien que en la antigüedad había existido la policromía en la escultura y en la arquitectura, pero, bueno, él lo desechó. Más ejemplos de ese uso de las escenas de vasos que aparecían en las Antiquità para obras de otro tipo son los famosos grabados de Flaxman para la publicación de la Ilíada y la Odisea. O objetos como este osquilum, que se colgaba en los jardines, en los jardines de las villas y de las casas romanas, como símbolo de protección, etcétera, y que también sirven, como se puede ver, de inspiración. Por lo que respecta a las pinturas, causaron efectos inesperados. Era la primera posibilidad de contemplar pinturas ampliamente, porque, bueno, en Roma sí, la Domus Aurea, etcétera, pero nunca se había visto tanta pintura. Por un lado, se detecta cierta decepción entre artistas y teóricos del arte, como Winckelmann o Mengs. Y por otra, surge el debate muy interesante sobre la técnica empleada por los antiguos, que desató una enorme producción erudita en toda Europa. Para los anticuarios y aficionados, como el conde de Keilu, el descubrimiento de tantas pinturas suponía el acceso a un mundo desaparecido, al compararlas con la fama de obras maestras perdidas, que aparecían descritas en las fuentes. La obra de Apeles, de Zeusis, de Poliñoto, que aparecían citadas y descritas, en algunos casos, con mucha precisión, por Luciano de Samosata, por ejemplo, por Plutarco, por Pausanias. Ellos habían compuesto realmente el canon de la escultura clásica o del arte clásico, que, corroborado y difundido por Winckelmann, ha pervivido hasta la actualidad. Estas obras, sin embargo, no correspondían a esa imagen ideal. Se describieron como malos dibujos, hechos sin refinamiento, composiciones flojas, anatomías incorrectas, colores poco variados, parecen más bocetos que obras terminadas. Y, por tanto, estaba citando un pasaje de un libro de unos franceses sobre las antigüedades del culano. Por tanto, había que ascribirlas a un periodo de decadencia, que, por supuesto, se sitúa en el reinado de alguno de esos emperadores malos, de la lista de emperadores, que también era una composición antigua. Lo sitúan en el reinado nefasto de Nerón. También supuso una gran sorpresa la frecuencia de los temas eróticos, que disgustan a quienes, como Winckelmann, propugnaban el rechazo a la frivolidad del rococo y el retorno a la serenidad y grandeza del estilo clásico. En la frase de Winckelmann, que describía el arte de época sublime, el arte de la época de Fidias, como una tranquila serenidad y grandeza. Este era el arte que el amigo de Winckelmann, Mengs, y artistas como escultores, como Torvaldsson y Canova, practicaban. Y, en este sentido, en esa discrepancia entre la imagen ideal, la imagen transmitida por los textos, la imagen fabricada y la realidad que se encuentran, resulta muy interesante la reflexión de Stendhal, de nuevo, que dice, nuestra fatuidad no conoce en absoluto a los antiguos. Y esto es algo que tenemos que tener permanentemente en cuenta. Interpretamos la antigüedad, pero realmente no conocemos. Nos creemos herederos de los antiguos griegos y romanos, la democracia, sistemas políticos como la democracia u otros usos, pero realmente eran completamente extraños a nosotros en muchísimos aspectos. Recientemente, la profesora Mary Bird, que ha recibido, como saben, el premio Príncipe de Asturias, lo decía, esa extrañeza con respecto a los antiguos. Bueno, sin embargo, las pinturas tuvieron un enorme éxito en el mercado del arte, dando lugar a una producción enorme de falsificaciones que adquirían, como no, los viajeros del Grand Tour, que se llevaban a sus residencias en Inglaterra, en Alemania, en Polonia, obras de este tipo. Algunos anticuarios también cayeron en la compra de falsificaciones, como el erudito conde de Keilu e incluso el propio Winkelmann, como es sabido también, compró de buena fe una pintura que en realidad era una broma de su amigo Mengs. Mengs la compró y la publicó. Luego ya en la segunda edición de la historia, la famosa historia del arte antiguo, bueno, esa pintura desaparece. Pero hay que leer la primera edición porque además la descripción es muy entusiasta. Bien, tengo que decir también que a pesar de que hay que desmitificar un aspecto que es esa imagen de la conservación de antigüedades por parte de Carlos III, ese gesto que se alabó muchísimo en la época y sigue presente en la bibliografía actual de Carlos cuando embarcaba para España, después de la muerte de su hermano, su hermanastro Fernando VI, se desprendió de un anillo hallado en Herculano, creo, o en Popeya, bueno, es igual, para devolverlo al pueblo. Él dejaba todo el patrimonio, en realidad no era el pueblo al que lo devolvía, era la herencia de su heredero, de su hijo. Es decir, estamos aplicando un concepto actual, de manera anacrónica, a un pasado. Si es verdad que el rey hizo mucho por la protección del patrimonio, de su patrimonio, de su propia colección, para evitar el saqueo tradicional y frecuente y el espolio. Para ello había promulgado varios decretos y leyes prohibiendo la exportación del reino de antigüedades que procederían de las excavaciones. Lo mismo sucedía en Roma. Los papas, desde 1500, habían elaborado decretos continuamente para prohibir ese espolio. El hecho mismo, como comentaba, creo que hoy o el otro día con Juan Bimentel, el hecho mismo de que se reiteraran esas leyes significaba que no se cumplían, obviamente no. Se imponían incluso penas por robo que iban desde siete años en galeras, previo castigo de latigazos, por mano del ministro, o sea, por la misma mano del ministro de Alta Justicia, a la Galera Perpetuidad, Galera Invita. Y eso también es una novedad muy importante, salvo en el caso de Roma, en ningún otro sitio, se imponían estas penas. Y es lamentable que en España no se adoptara este sistema. Hasta finales del siglo XIX no habrá penas duras contra el espolio, por lo cual se sigue practicando. Y hablando del patrimonio, durante mucho tiempo se afirmó que Carlos III había venido sin nada, sin antigüedades, a España y tampoco había recibido nada. Pero estudios, bueno, ya desde los años 80, por María Forchellino y después por Carmen Alonso, por Beatriz Cacciotti, pues han demostrado y han constatado en la documentación que continuamente o de una manera bastante continua, se enviaban, Tanucci enviaba a Carlos III objetos, estatus, incluso, series de piezas o incluso colecciones de vaciados. Fueron a parar también a la corte de Brasil. Una descendiente, Teresa María Cristina de Borbón, casada con Pedro II de Braganza, emperador del Brasil, solicitó a mediados del XIX a su hermano Ferdinando II, que era el rey, el envío de lotes de antigüedades procedentes de Herculano, Pompeya y Estavia, que estaban ya en el Museo de Nápoles. Ellos querían tener una colección de antigüedades clásicas en Río de Janeiro. Bien, otras piezas se perdieron en naufragios cuando venían hacia España o iban hacia Inglaterra y, en ese sentido, si se pudieran analizar de manera sistemática las colecciones particulares inglesas, pues podríamos encontrar piezas de Herculano y Pompeya. Yo, en el libro, en el catálogo de finales del XIX, de Adolf Mijaeli sobre las colecciones inglesas, hay documentadas, por ejemplo, un gran relieve de los hijos de Niove, encontrado en Nápoles y enviado por el rey como regalo a su hermano, el rey de España. Sin duda, Ferdinando IV y Carlos IV, respectivamente. El barco había caído en manos de los ingleses y las piezas se habían desperdigado. Bien, señalo muy brevemente las grandes novedades que supone Pompeya y Herculano. Primero, el hecho de que se hagan excavaciones sistemáticas y planificadas, con el registro de los hallazgos a diario, el diario de excavaciones, ¿no?, y con informes semanales a las autoridades, más la elaboración de planos y dibujos. Como decía, algo totalmente novedoso. Además, el establecimiento del primer museo de sitio, como se suele llamar, ¿no?, el primer museo en el yacimiento. Es decir, que Carlos III decide que los objetos hallados en estos lugares pasen a la colección de Portici. Luego, más tarde, se llevarán al Museo de Nápoles, a Capodimante y luego al Museo de Nápoles. En principio, había cuatro salas que se fueron ampliando hasta 17. Y lo más interesante, pienso, es el hecho de que no se expusieran las antigüedades de la manera habitual. Es decir, las monedas con las monedas, las agrupadas, sino que se hizo, en algunos casos, una reconstitución de espacios, que es algo también muy novedoso. Es decir, una cocina, por ejemplo, para que se pudiera ver cómo era una cocina romana, qué utensilios empleaban, etc. La reconstrucción un poco también de los espacios de la Villa de los Papiros, que mostraba antes en una diapositiva. Bien, la fundación de la Academia Arcolanese, en el año 1755, para estudiar los hallazgos y publicarlos, la publicación resultante, esos cinco volúmenes de pinturas, más dos de bronces y uno de lucernas, que son las Antiquita diércolano. En conjunto podríamos decir que se pasa de la simple búsqueda de antigüedades o el hallazgo casual de antigüedades, que luego, por supuesto, se aprovechan, a una técnica que se va depurando, naturalmente, de excavación racional y científica. Otro caso es el de Paestum, el de los templos de Paestum, que es mucho menos conocido, sucede hacia el final del reinado de Carlos en Nápoles, pero que es muy interesante por el impacto que tuvo también en la noción de la arquitectura griega, la concepción de la arquitectura griega y los cambios que tuvieron lugar en la historia del arte. Eran templos también conocidos, situados al sur del reino, como vimos en el mapa, conocidos desde el siglo XVI, pero que no fueron documentados hasta el XVIII. Habían permanecido, tras el abandono de la ciudad de Paestum, bueno, de la ciudad medieval, en época tardía, realmente, en el siglo VI, en época alto medieval, se abandona la ciudad por una serie de cambios que ocurren, bueno, cambia el curso del río, se empieza a formar una llanura pantanosa que da lugar a malaria, etcétera, y los habitantes van abandonando esta ciudad estableciéndose en altura. Los templos quedan un poco ocultos por la maleza y muy pocos viajeros se atreven a pasar por esta zona. El redescubrimiento se hizo precisamente cuando se intentó, bueno, antes de la llegada de, no, durante la llegada de, durante los trabajos para el real sitio de Persano, que era un palacete de caza, en los años 40 del siglo, utilizar restos arquitectónicos que se encontraban en esta zona, que estaba cercana. Afortunadamente, no, por un lado, pues no tuvo éxito la propuesta y esto preservó los templos hasta tiempos un poco más avanzados. Ya en los años, a finales de la década de los 40 y en los 50, el conde Felice Gazzola, que era un, que era militar y gentil hombre de Cámara del Rey, haciendo las obras de la llamada Estrada del Sole, una carretera con la que Carlos quería conectar con el sur del reino, Salerno con el sur del reino, pues pasaba por la zona de los templos, por este pantano. De hecho, el trazado de la carretera es el mismo de la autovía actual que en los años, en las obras de los años 30, de 1930, destruyó parte del anfiteatro romano. Bien, se trabajó en Paestum, Gazzola, dirigió un equipo en el que trabajaron Francesco Sabatini y otros artistas para hacer los dibujos, los planos, los grabados, etcétera. Esos dibujos de Gazzola no fueron publicados hasta 1784 de manera póstuma. Gracias a la iniciativa del padre Paoli. Pero para entonces ya se conocían en toda Europa. Es decir, que fue una iniciativa tardía porque Gazzola cometió el error de prestarle sus dibujos a un arquitecto francés de estos arquitectos pensionados que estudiaban las antigüedades en Roma y en el sur de Italia que se llamaba Sufló, he puesto antes el busto, el autor, por ejemplo, de la iglesia de San Ginevieve, del Panteón de París, entre otras muchas obras. Se los prestó para que estudiara la arquitectura de Paestum. Sufló se los copió y los publicó en París junto con otro arquitecto Dumont en 1764. De manera que muy pronto circulaban por toda Europa. Y a partir de ese momento, a mediados de los 60, surge el debate europeo sobre la fortuna del dórico, lo que se llamó en una exposición que hubo en los años 80 la fortuna del dórico. Es decir, por un lado, el estilo dórico que a partir de entonces se pone de moda y, por otra, la discusión entre los que atacaban ese estilo que parecía muy tosco y muy poco griego, según la idea que existía desde el Renacimiento y, de nuevo, la realidad con la que se encontraban. Y, en este sentido, bueno, muchos viajeros también viajaban a Paestum una vez que se empezaron a limpiar los templos. En este sentido es muy significativa la frase de Goethe que la primera vez que va a Paestum se lleva una impresión muy negativa, como se puede ver. está un poco reelaborado, ¿no? Entre las piedras y la maleza un campesino le condujo hacia aquellos edificios. Dice que su primera impresión fue de completo asombro porque esa arquitectura era para él completamente extraña, era un lenguaje que desconocía. no tenía nada que ver con esa arquitectura descrita por Vitruvio y después por los tratadistas del Renacimiento. Les parecía una arquitectura tosca que tenía que ser de época tardía, muy pesada, muy poco griega. De hecho, incluso hay un viajero hacia 1750, un inglés, que escribe en su diario. ¿Qué son? Es que no podían identificarlos como templos del primer estadio de la arquitectura griega. Más adelante, algunos de nuestros pocos viajeros por Italia, estudiosos como Ortiz y Sanz, que iba para hacer una nueva traducción de Vitruvio al castellano, quería estudiar los monumentos en situ baja hasta Herculano y Pompeya y a Paestum. Un estudio y unos dibujos maravillosos que permanecieron también inéditos, se conservaban en la biblioteca del Colegio de Arquitectos de aquí de Madrid y fueron publicados por Delfín Rodríguez hace unos años. o Fernández de Moratín que fue enviado por Godoy para estudiar los teatros de Europa pero realmente no estudió gran cosa, pero vio muchas cosas y escribió de muchas cosas y recoge esas ideas vinkelmanianas que se identifican con la verdadera antigüedad griega. Como ven, ya a finales de siglo se ha reelaborado completamente la extrañeza de Goethe. Él mismo en su segundo viaje ya recapacita y ya viene a decir que como esa arquitectura era griega sin duda porque era la antigua colonia griega de Posidonia y los griegos siempre tenían razón pues era perfecto no había más que hablar había simplemente que asumirla y es lo que harán a finales de siglo artistas y arquitectos. Ciro Velázquez por ejemplo con también unos dibujos y unas acuarelas maravillosas que tuvimos la ocasión de ver y de admirar en una exposición organizada por Pedro Moleón también hace no mucho. Bueno yo no sé cómo voy de tiempo creo que ya bueno pues me quedaba la etapa española que realmente para y algo de América pero para terminar y esto es no una crítica sino la constatación de una realidad esa imagen puede ir pasando simplemente bueno la imagen en Nápoles la imagen clasicista de Nápoles sí quedó y está perfectamente presente además con esa estatua ecuestre que retoma el modelo del Marco Aurelio pero el del Marco Nonio Balbo hallado en Herculano el benefactor de Herculano que además era de origen español bueno de origen hispano mejor dicho por lo cual hay esa identificación pero no en España en España hay una serie de proyectos siento que no puedan ver el PowerPoint porque había imágenes muy bonitas hay una serie de proyectos a lo largo de la etapa de Carlos III que en realidad son continuidad de lo anterior de la época de Fernando VI y culminan en la de Carlos IV digamos que Carlos III en la etapa de reinado en España no no innova y esa es la gran queja de nuestros anticuarios como es posible que habiendo habiéndose hecho tanto en Pompeya y Herculano en excavaciones en museos en legislación en publicaciones no se haga lo mismo en España a Pons es una queja reiterada en su viaje de España tenemos Mérida tenemos Itálica tenemos tantas ciudades importantes en la historia de España Tarragona etcétera que aportarían tantos materiales probablemente como Pompeya y Herculano porque aquí no se hace lo mismo parece que Carlos III se interesa más por otras empresas científicas que ya hemos visto y deja un poco de lado la arqueología aquí también tiene unas colecciones espléndidas de manera que esa imagen clasicista habría que ponerla un poco en discusión para el caso de España por otro lado lo que quería decir es que está la Academia de la Historia la Real Academia de la Historia tiene muchísimos proyectos durante esta etapa algunos heredados y proyectos referentes a las antigüedades identificación de yacimientos inventario y catálogo de los yacimientos recopilación de antigüedades para el Museo de la Real Academia de la Historia hay unas instrucciones estupendas del Marqués de la Ensenada en 1752 para cómo conservar cómo recuperar y conservar las antigüedades los estatutos de la Academia misma dicen que hay que hacer una nueva historia expurgada de fábulas y en las que las antigüedades tengan una presencia importante hay un proyecto para recopilar la epigrafía para hacer una colección de monedas la mayor parte de estos proyectos no se llevan a cabo permanecen se van haciendo lentamente algunos de ellos culminan en culminan a mediados o finales del siglo XIX y otros mucho más recientemente por ejemplo el proyecto de cartografiar la España antigua con sus yacimientos sus calzadas etc. es un proyecto que tiene la Academia de la Historia muy moderno por otro lado pero que no se llevará a cabo hasta en España hasta finales del siglo XX el proyecto de las inscripciones pues como saben también todas las fichas que había recopilado la Academia se le ceden a Hibner para la organización del volumen segundo del Corpus de Inscripciones Latinas del CIL que le había encargado la Academia que le había encargado Momsen como director de la Academia de Ciencias de Berlín sin embargo aunque la realidad no coincida la imagen clasicista de Carlos permanece identificada también con si recordamos los que fuimos a ver ayer el Palacio Real la bóveda con la apoteosis de Trajano otro emperador entre comillas español y podemos ver esa identificación con un emperador con un emperador triunfador además en el cuadro un poco tardío ya de Alonso del Rivero donde aparece perfectamente con la imagen del emperador benefactor del pueblo entregando las tierras a los colonos de Sierra Morena con una serie de alegorías también con sus ministros como se puede ver el contraste también entre el rey que aparece a la romana y sus ministros bueno pues termino aquí siento haberme alargado más de la cuenta pero muchas gracias por su atención